Esta va a ser la última vez que voy a hablar de este tema. Ustedes ya lo saben, me han visto un montón de veces hablar de Fausto, de Faustino, no sé qué, no sé cuánto, pero esto va a ser un poco más largo. Vamos a hablar como si fuera un tema serio. Vale, pues cuando hice lo de la crítica del vídeo, me respondió con tres mensajes diciendo otra vez Cristo, no, esto debería ser famoso. Me respondió el más creador, me respondió el creador, pero es que yo, es que subí dos vídeos de él, a ver, los que han visto mi canal el jueves, el jueves o el miércoles, que subí el vídeo creo el miércoles o el jueves, el 24 o 25 de febrero, pues madre mía, o sea, yo vi un nuevo vídeo, el 25 de febrero y estaba viendo a ver si Faustino había subido un nuevo vídeo, me di cuenta que subí un vídeo y abajo ponía Pegapig, sí, yo dije, vale, está bien, pero cuando vi arriba que ponía Corrida Madrid tendido cero, dice, oye, es mi vídeo, y vi que abajo ponía criticando un vídeo. Por qué, es que por qué, o sea, para mí, extraño, la Corrida en el Cielo. Se ha puesto a llover, lo siento, señor. Bueno, vamos a seguir. Pues entonces, eso que yo no me explicaba cómo rayos puede subir un vídeo a mí. Y dijo, mira, chicos, vamos a seleccionar un vídeo de Carlos. Y dijo lo de Cristo, no sé qué, y se pensó lo de hasta el paso doble. Que lo del paso doble es algo, o sea, a Cristo lo confundía con un paso doble. ¿En serio? ¿En serio? ¿Tienes que decirme eso? Ignoren eso, chicos. Vale, mejor sigamos. Madre mía, es que cuando ven al toro, cuando ven al toro. Bueno, pues esto fue algo que me impresionó. Me dijo con los ojos abiertos. Y mañana me tengo que hacer la PCR. Es que, si queréis que hable lo de la PCR, este vídeo tiene que llegar a 2 o 3 likes, o 10 visitas. Con 10 visitas me conformo. 15 o 10 visitas. Con 15 o 10 visitas llega este vídeo. Digo por qué me tengo, por qué me tuve que hacer la PCR. Ay. Bueno. Pues entonces solo quería decir eso. Pero es que fue raro que... Me encantó la parte que decía, ojo, va a reventar la cara a los de la... El toro decía cáncer, el truco, no sé qué y no sé cuánto. Subí una nueva corrida el sábado. O sea, ayer. Subí una corrida. Todos. De toros. Sí. Sí, subí ayer una corrida. Y veremos si Faustino. Subió 4 nuevos vídeos. Ayer subió 2 y hoy creo que 2 también. Creo que sí. No lo sé. Pero creo que sí. Pero bueno. Bueno chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si quieren que hable del tema de la PCR que me tienen que hacer mañana, lo diré el viernes, el jueves o el miércoles. El miércoles creo que no, porque a mi madre le tienen que avisar. Así que creo que el miércoles. Quería decir el jueves o el viernes. Así que el jueves o el viernes, si este vídeo llega a los... Eso de likes o visitas. Chao. Adiós, Faustino. Adiós.